hola hola bienvenidos a nuestra sección de mundo animal y hoy nuestra protagonista va a ser esta señorita que está aquí que es coco mi mascota mi perrita mi compañera además porque les vamos a enseñar ella no sabe no se lo imaginan no se lo espera pero hoy vamos a hacer un baño desde casa para esas personas que dicen bañarlos con una persona profesional es demasiado costoso pues hay maneras de que podamos hacer en casa en un apartamento como el mío en su ducha lo vamos a hacer de una manera muy práctica que se sientan cómodos que lo disfruten pero que también ustedes puedan disfrutar de ese momento y divertirse junto a sus mascotas así que manos a la obra implemento número uno una taza gigante donde pueda acabar nuestro perro donde podamos almacenar mucha implemento número dos una taza pequeña champú acondicionador peinilla o peinetas secador y una toalla y eso es todo alistando cada uno de estos implementos pues ya lo que podemos hacer como un adicional que lo hago yo es poner música relajante para perros y eso va a ser también que el momento sea mucho más o menos así que manos a la obra y vámonos para la ducha muy bien ahora sí vamos con el paso a paso para el baño de nuestras mascotas aplica para perros y para gatos paso número uno adecuar el lugar donde vas a bañar a tu perro yo ya tengo mi bafecito con música relajante para perros tengo esta toalla que me va a servir como anti deslizante si tiene un tapete lo pueden usar por supuesto para que las paticas del perro el gato no se deslicen en la baldosa del baño la pinilla y vamos a calentar una vez el agua recuerden el agua no puede estar ni muy fría ni muy caliente es decir estar tibicita para que el baño de ellos sea súper relajante es importante primero si tienes a un perro familiarizarlo con el lugar empezar a darle premios positivizar ese lugar si no está acostumbrado por supuesto a la ducha le das premios lo felicita por estar ahí quitico y eso va a hacer que el baño sea menos traumático para ellos luego de haber hecho esto lo que vamos a hacer y vamos a nuestro paso número 3 y es empezar con la ducha y el primer lavado listo vamos entonces agüita tibia y un primer lavado para nuestra más hay que tener especial cuidado con las orejitas de nuestras mascotas y con sus ojitos hay que hacerlo de manera que sus orejas no se vayan a bufar porque puede ser realmente peligroso para ellos el champú que utilicen en lo posible que sea un champú dermatológico un champú profesional para nuestros perros este primer champú o esta primer lavado lo que va a hacer es eliminar las primeras capas de mugre de nuestra mascota así que no va a ser mucha espuma que sean más sal y para ellos que los misos no lo hubo tiempo ahora vámonos con un segundo lavado de nuestra mascota y en este pues ya vamos a terminar de retirar toda la sociedad y es más probable que salga mucho más nuestro siguiente paso para quienes tienen pelos de pelo largo o pelo rizo o de doble capa como el caso de poco es ponerle acondicionador que sea más tarde para ellos que lo disfruten que sientan con nuestra compañía obviamente siempre van a tener un poco ganas de irse corriendo pero la idea es que ellos puedan disfrutar este momento y no que salgan descuaduridos la idea es que podamos durar un par de minutos masajeando el acondicionador me di la vuelta por fin después de todo el baño entendí que tenía que darme la vuelta aquí ya hacemos el último enjuague la verdad es que estaba hacia el lado que ella va a querer salirse entonces el último enjuague y nos vamos a un descanso de un par de minutos para que ella se sienta más tranquila y luego si al secado el secador debe estar frío olvide decirlo nada de aire caliente solo aire frío para poder secar el pelo con mucha paciencia y mucha disponibilidad de tiempo así que manos a la obra y bueno así queda ya el resultado final bien seca nuestra perrita si tienen pañuelitas se lo ponen un poco de noción limpiar las orejitas y listo recuerden si tienen como pagar un baño profesional haganlo si no pues ya saben que lo pueden hacer desde su casa muy fácil y ahora si los dejo porque tengo que limpiar todo el pelo quedo regado por toda la casa chao 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 chao